No me voy a complicar, así que voy a guardar todo lo que dejará Ansiedad en una canción, que pueda recordar cuando esté Las cicatrices han quemado mi hogar, y mi hogar ha quemado otros más Es la distracción la que accionó este show Siento que no soy el que está acá, la soledad siempre dispara, no hay falla No puedo respirar, no puedo hablar Reapareció el pánico en acción Solo quiero salir corriendo de acá, porque sé que esto se va a acabar Vivir un rato más y saber que va a acabar Las cicatrices han quemado mi hogar, y mi hogar ha quemado otros más Es la distracción la que accionó este show Siento que no soy el que está acá, la soledad siempre dispara, no hay falla No puedo respirar, no puedo hablar Reapareció el pánico en acción Reapareció el pánico en acción Desierto olvidado en un papel Recuerdos transformados en oro, tal vez Desierto olvidado en emoción Desierto olvidado en emoción Pensar es lo único que sé que me llegó Al desierto olvidado en un papel Recuerdos transformado en un papel Recuerdos transformados en oro, tal vez Desierto olvidado en emoción Desierto olvidado en emoción Pensar es lo único que sé que me llegó Al desierto olvidado en un papel Desierto olvidado en el papel No puedo Desierto olvidado en un papel